Buenas noches, como lo dijo Javier, mi nombre es Javier Acosta y si, vengo a compartir con todos los oyentes y con todos los presentes acá mi historia, más que historia, es una historia de vida donde encontramos diferentes facetas donde a la corta edad que llevo, que son 28 años es increíble ver lo que tenemos, lo que perdemos, pero podemos recuperar entonces recibí la invitación de Javier y pues con gusto la acepté más que venir a contarles, es venir a dar una voz de aliento a muchas personas que de pronto nos tiramos a la pena por algo que tuvimos y no es que perdamos, sino que no volvemos a encontrar muchas veces entonces, no sé si les cuento mi relato bueno pues Javier, bienvenido de parte del cartel de la mega de Roberto, de Edwin, Javier, yo Dani Tres Palacios tenerlo aquí esta noche y bueno Javier, quiero arrancar usted dice, bueno, una historia de vida que a lo que me contó saber por encimita estuvo, no sé si al borde de la muerte o inclusive, si usted lo vio así, lo vivió decir que estuvo muerto por unos segundos o algo que nos cuente, qué fue lo que pasó, cómo es esta historia a qué se dedicaba usted, qué le pasó, qué accidente sufrió qué pasó en ese instante, cuando se vio ya muerto o algo qué vio, qué sintió, cuando regresa acá, qué pasó quiero que nos cuente eso y bueno, todo empieza hace un año y hace 14 meses casi ya yo me dedicaba, yo trabajaba y estudiaba y pues da la casualidad que salgo a vacaciones tanto de la empresa como de la universidad entonces decidí hacer un viaje, un viaje en moto un viaje en moto, hacer una actividad que me gustaba demasiado que era ver fútbol ok entonces bueno, hice mi actividad normal cuando termino de hacer esa actividad, el día siguiente decido devolverme hacia Bogotá yo venía del valle y yo venía en mi moto y cosas del destino, yo nunca avisaba qué hacía, a qué hora llegaba, si volvía sino yo iba y volvía y ya entonces yo decido parar revisar mi motocicleta y hacer unas llamadas yo llamo efectivamente a mi mamá y le comento que voy para Bogotá así cosa que nunca hacía cosa que nunca hacía yo era de los que hasta que llegaba ¿y qué hubo? llegué, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? sí, así, normal o muchas veces yo llamaba ¿dónde está? no, estoy por acá en tal lado ¿cómo así? no, pues estoy viendo un partido, lo que sea sí, un partido entonces bueno, yo decido devolverme paro a revisar mi moto y llamo a mi mamá y le digo bueno mamita, ya voy para allá porque esto está feo entonces yo nos vemos en Bogotá mi mamá me dice bueno hijo, acá lo espero no se le olvide que aquí está su mamá y su hija esperándolo eso fue a las 8 y 20 de la noche cuando yo colgué esa llamada y emprendí el camino 8 y 20 a las 8 y 40 yo ya llegando a el sector de Corozal ya después de que estoy consciente me dicen que estoy llegando a un peaje yo voy en mi moto coloco mi direccional hacia allá para entrar al peaje ¿y vos te solo? yo viajé acompañado pero algo me decía que me volviera solo ¿por qué? no sé pero era la fuerza más que lo que yo quisiera me decían váyase solo o sea usted viajó acompañado al valle con un amigo una amiga con una amiga usted la lleva listo acompáñeme que voy a ir a ver fútbol ella va con usted y lo lógico es que ella se regresara con usted y así estaba todo tal cual ella ella por qué no pudo regresarse con usted ¿qué pasó allá? porque por más de que uno tenga ese presentimiento que uno diga oiga algo me dice pues uno igual se devuelve si nos vamos mañana de paseo Melgar, Xavier, Edwin y yo y yo digo venga espere yo tengo un presentimiento que me devuelvo solo me van a decir cual no ahora se venga nos subimos si o no como que uno no le va a hacer caso no usted tiene un mal presentimiento nosotros viajamos mañana eso no pasa ¿qué pasó en el valle para que su amiga se quedara allá? no se quedó no se quedó pasa que los buses de los hinchas también partían hacia Bogotá ese mismo día ok entonces yo veía los buses veía mi moto y me veía yo en camino y yo le digo a ella ey vete en bus yo me voy en la moto no le creo que eso es muy raro porque si usted va o sea se fue acompañado en su moto diferente que ya fueran tres personas y dicen no venga miércoles no nos vayamos los tres en la moto porque nos accidentamos o nos supone un parte vaya si usted en bus uno dice hágale yo he hecho bus pero miren ahí ya empieza lo extraño que es cuando es el antes de llamémoslo de la muerte será que uno empieza a hacer cosas que uno no asimila en ese momento pero es como si alguien le dijera va a pasar o de pronto es el si existen los ángeles será el ángel de la persona que a veces dice no yo prefiero irme en un bus y no con usted o será el ángel de uno que que sabe que se lo va a llevar a uno y dice me lo va a llevar a usted pero no tengo por qué llevarme a su novia a su amigo entonces diga voy a hacer que usted la mande en bus que suena algo muy raro uno viajar dos personas así sea moto carro avión imagínese usted en avión que usted le diga al amigo viajó con alguien y no voy a una ciudad y mañana se vuelve y le dice no hermano usted arranca en el vuelo a las 10 y en el de las 12 porque sí no pues lo normal es que uno se vuelva a con él excepto que pase algo en la ciudad que uno diga me tengo que quedar porque me encontré con mi mamá o algo y no me puedo volver con usted pero mire lo que relata Javier si iban a volver en la moto él fue a ver un partido de fútbol se volvían unos buses con hinchas y él le dice a su amiga no sabe que usted vaya sin bus yo me vuelvo solo algo ilógico diferente de que hubieran peleado o alguna cosa que uno le diga me fui y la amiga le diga me tocó subirme en un bus ahí con los hinchas porque usted me va botada pero estaba todo bien todo bien y usted no sabe de dónde le dice vayase en bus no ahora lo raro es ella porque aceptó que usted la mandara en bus no lo aceptaba ella me decía no Javier yo me voy contigo yo viajé contigo yo me vuelvo contigo yo decía no 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 vea que esto está feo yo tengo un presentimiento algo me dice que no que te vayas en bus cuando usted decía algo está feo que era el clima la moto o de dónde le salía decir que esto está feo yo sentía algo en el pecho yo sentía algo en el pecho que como cuando usted no puede respirar que yo le como ansiedad ansiedad la ansiedad y también sentía algo en el estómago vacío total total vacío 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 o sea era un vacío en el estómago donde cuando una comparación pequeña cuando yo tenía entregado le tienes que me iba mal si es que mi mamá me va a regañar cuando uno siente miedo cuando usted le ha miedo algo que siente yo tenía ese miedo y yo veía yo veía el viaje de aquí para allá pero yo no veía el viaje de allá para acá entonces en ese momento yo le digo no vete en bus y yo soy así que voy a hablar con el muchacho que sacó el bus le digo ey por favor puedes llevarla qué pasó Javi no llévela que yo me voy en la moto tengo un presentimiento que no más bien yo me voy solo váyase con ella que yo me mandeo solo mejor y pues ella me decía no 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 y cogió el casco y que no que yo me voy con usted que yo me voy con usted hasta que de un momento a otro ya yo me puse como un carácter más tosco y le dije no yo me voy solo quédese con el casco y yo me voy solo y efectivamente pues ahí cuadramos hablamos y ya se subió al bus yo veo que arrancan los buses y yo arranco se va usted en su moto solo entonces usted ahorita nos contaba bueno hace una parada en el camino sí y hace algo que tampoco es habitual en él llamar a su mamá a decirle mamá ahorita nos vemos estoy de viaje él decía no yo antes me iba y hasta que volvía buenas volví y ya y hace mire ahí ya van dos cosas extrañas en la historia es dejar a la amiga que se vaya en un bus él irse solo en la moto y segundo llamar a su mamá a saludarla a decirle que esta vez es que ya se van a ver y de ahí se me erradica una pregunta generalmente por lo que tú dices era una persona libre o sea me voy hago lo que quiero etcétera pero esas palabras digamos que tu mamá recuerda que tu mamá tu hija te estamos esperando nunca lo había hecho no 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 nunca porque quería hacer otra pregunta generalmente esa era la porque mira que todo se comienza como a connotar y ello desde la mamá que nunca le decía recuerde que aquí lo esperamos como un preaviso la mamá y tu hija comenzó obviamente ok listo ya muchas gracias todo empieza a ser muy raro o sea todo empiezan a pasar cosas que nunca pasaban y a veces pueden pasar esas cosas y no nos damos cuenta si no nos damos cuenta es el después que uno dice que ha pasado esa historia la digo mucho que dicen oiga se murió fulano de tal y uno dice ay ese man me llamó ayer como así que murió y ayer me llamó a saludarme y no me llamaba hace un año dos años son cosas que muchas personas cuentan que uno dice y hay personas que dicen es que se despidió es el famoso se despidió de usted los que nunca casi nunca hablan con su mamá y lo llaman a decir oiga su mamá se murió y uno dice ay hijo de madre y ayer yo llamé a saludarla y no lo hacía hace años entonces pero miren la historia de Javier Acosta un oyente que nos ha querido acompañar un rato hoy que nos está contando su historia que está relacionada a la muerte y nos cuenta como de un viaje del valle a Bogotá hace ya van han sucedido dos cosas que nunca hacía que fue irse a acompañar a una amiga pero devolverla en bus y el devolverse solo porque él presentía algo raro él decía me voy a ir solo me voy a ir solo así la amiga pensara que se iba a ir con amante con moza con lo que fuera que debe ser lo normal del otro decir este me está sacando el cuerpo para algo pero realmente Javier decía algo presiento se va solo en su moto para llama a su mamá también la mamá le dice mi hijo aquí lo esperamos con su hermana se sube en su moto y sigue andando ¿qué pasa después Javier? después de que perdón yo hablo con mi mamá me dice que me esperaba mi hermana mi hija mi mamá su hija tiene también una mi hija entonces resulte pasa que yo eso fue a las 8 y 20 como les decía tipo 8 y 40 yo llego al peaje y yo coloco mi direccional para entrar donde van las motos a la derecha a la derecha habitualmente entonces yo me voy brillando cuando un bus de esos mismos hinchas me atropella ¿un bus de los mismos hinchas? de los mismos hinchas del mismo equipo ¿la misma barra? sí me atropella yo voy en medio de dos buses porque es una caravana yo voy en mi moto en medio de dos buses cuando yo siento el impacto por detrás mi moto sigue andando hacia la derecha efectivamente como iba pero mi cuerpo sale disparado y pego contra el bus de adelante en ese momento el casco que yo tenía se rompe en dos y caigo yo no pierdo el conocimiento yo caigo o sea usted es consciente de todo lo que ha pasado me estrellaron me acabo de dar contra un bus y caí y caí mi reacción inmediata en medio de todo del golpe fue levantarme a coger la moto cuando yo me voy a levantar el mismo bus que me atropella pasa por encima mí espere, espere es muy fuerte esto pero necesito entenderlo porque usted dice me choca la moto y yo me estrello o sea mi cuerpo su cabeza contra la parte de atrás del bus no del bus que iba adelante ok del bus que iba adelante estaban traidos buses entonces usted el golpe del que le da el de atrás lo manda contra el bus de adelante usted cae y el bus que le dio usted vuelve y pasa por encima efectivamente uy pero bueno no soy agente de tránsito ni experto pero entonces el bus debía ir muy rápido para haberlo chocado a usted primero y haber seguido y llevárselo otra vez nuevamente porque si uno impacta una moto pues uno frena y ya el cuerpo queda allá adelante pero si uno impacta a alguien lo manda para el frente y encima de todo uno sigue andando y vuelve y le pasa es porque uno va a una velocidad considerable claro usted ahorita estrella a alguien imagínense ustedes una moto le chocó a usted por detrás claro el cuerpo del hombre sale hacia adelante lo lógico pero usted frena y ya ve el cuerpo allá adelante suyo diferente como cuando uno atropella a alguien que la reacción es que el cuerpo caiga detrás del carro de uno porque lo levanta y además la razón también de que va manejando es frenar inmediatamente con el primer choque en cambio en cambio él sigue y usted cuando usted en esos segundos usted dice me voy a levantar por mi moto el bus pasa por encima suyo pasa por encima mío ahí que pasó yo sentí como cuando destapas un jugo ese fue todo yo no perdí con decirte que en ese momento no perdí el conocimiento yo me acuerdo de todo tal cual yo sentí el intentaba usted Javier en ese instante después de haber sentido que algo pasó por encima suyo que usted dijo el bus o algo intentó pararse de nuevo sí ¿qué intentó hacer usted en ese momento? pararme y no le reaccionaba su cuerpo sentía el cuerpo muy caliente caliente demasiado caliente pero lo único que yo sentía y que yo podía mover eran mis ojos o sea yo la reacción todo el movimiento que mi cerebro mandaba a mis manos y piernas la recibía la parte de mis ojos y mi frente no era más usted lo sabe sí la gana de querer levantarse o algo y no nada no puede hacer nada su cuerpo no recibía órdenes no recibía órdenes y tampoco sentía dolores nada nada en ese instante supongo yo que esos buses van llenos de hinchas me imagino se bajaron o algo usted empezó a oír la angustia de la gente o usted empezó a sentir calma o no oía absolutamente nada ¿qué pasó ahí? en ese momento un bus que viene después pero ah bueno el que lo atropea usted pasa por encima y frena ya adelante adelante después de que pasó por encima para adelante y dicen que me confundieron con un hincha de otro equipo que por eso me hicieron eso bueno pero el bus que viene más atrás que es donde vienen hinchas que si me conocen que conocían mi moto se bajan y miran que soy yo y me auxilian tratan de auxiliar dos personas me sacan hacia la orilla de la carretera ¿usted era consciente ahí? sí total ¿usted oía a la gente hablar? gritos gritos yo escuchaba gritos y yo escuchaba mi nombre solo escuchaba Javier 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 me aburillan ¿los veía? perdón ¿los veía usted? usted tenía los ojos y veía a ellos auxiliándolo ok más no podía yo hablar yo intentaba hablarles cualquier orden que usted dana a su cuerpo solo la vista solo la vista ok en ese momento que me auxilian dos personas me dejan a la orilla en ese momento no había ambulancia cerca un peaje no había ambulancia no había tránsito no había nada entonces no había quien me auxiliara pero más aún así en ese momento como mi accidente fue entre el Valle y el Quindío en todo el límite pues los hinchas del equipo de no del Valle sino del Quindío nos estaban esperando para una emboscada las peleas de barras en carreteras entonces ¿qué pasó cuando yo estaba ahí botado? me atacaron aún así o sea usted está ahí sin poder hacer nada y aún así me atacan y siente que se le viene un agente a golpearlo me imagino contados así por ojo por usted y quieto unos 200 hinchas o sea usted se veía en el piso en medio de una batalla campada de una batalla donde se veían armas machetes y todo donde unos tiraban otros se defendían pero que yo estaba o sea empezó una guerra entre hinchas los que iban en los buses suyos más los que llegaron y usted en el medio de botado donde unos trataban de auxiliarme para que no me atentaran contra más contra mí sí porque me imagino que la escena debió ser muy fuerte usted con ese impacto y todo que ya muchos hasta lo dan por muerto sí ahí al lado de la carretera me imagino sangre y en fin que uno dice este loco se mató pero algunos decían venga lo tratamos de proteger lo poco que queda para que no terminen de rematarlo yo escuchaba eso yo escuchaba eso usted oía todo eso oía los gritos la pelea usted mirando yo escuchaba gritos de de mujeres gritos gritos las mismas mujeres que no sé dónde encontraron mi celular ni cómo llamaron a mi mamá pero le avisaron lo que había pasado ¿sabe qué debió pasar? aquí estoy inventando yo porque a un amigo le pasó eso la última llamada que usted había hecho seguro decía mamá en los celulares normalmente uno tiene el celular guardado de mamá o madre o mamita o mamacita bueno qué sé yo pero seguramente dieron la última llamada a la que usted tenía guardada y marcaron qué bueno que no lo tenía bloqueado quién sabe por qué no estaba bloqueado el teléfono quién sabe porque yo siempre tengo un patrón y precisamente y con patrón yo quiero hacer una pregunta antes de continuar ahí claro y es usted cree en alguna religión yo soy católico católico yo creo en Dios y la vida ok en ese instante cuando sucede esto empezando por el golpe al otro dos cuando usted siente que algo pasa por encima y simplemente oye como si destaparan algo cuando lo auxilian lo mueven a la carretera encima de todo usted empieza a observar una campaña una campaña batalla campal perdón usted rezó en ese instante se acordó de Dios se acordó de qué pasó qué pasaba por su mente en ese instante o no pensaba en nada sino simplemente en me van a matar yo lo lo que más hacía dentro de mí era orarle a Dios el Padre Nuestro y pedir ver a mi mamá y a mi hija y de fondo los gritos de la gente y de fondo eran gritos y batalla o sea usted dice ahí si acudió digamos en ese instante a Dios y decir salve me quiero volver donde mi mamá si yo hablaba con Dios y yo le pedía y le pedía a Dios en ese momento y no pasaba un alma aparte de la batalla que se vivía ahí no pasaba un carro aparte una moto aparte una ambulancia nada pero yo comienzo a orar y a pedirle a Dios ayuda y pasa un carrito estilo bomberos pero pequeño y ellos paran me suena una tabla y me llevan a un centro médico o sea como una ambulancia fue lo que se apareció cuando usted estaba en ese instante rezando pidiendo por su mamá sintiéndose me imagino al borde de la muerte como usted sentía que se estaba despidiendo en ese momento si yo sentía que me estaba despidiendo y las dos personas que me auxiliaron me decían Javier mireme no se vaya no se vaya Javier Javier pero yo no les podía hablar yo trataba de gritarles pero no podía entonces yo como que comencé a a recapitular muchas cosas pero a una velocidad extrema pero no la tenía bien enfocalizada ahí hasta ahora comenzó como el como el tira y jala de para donde estoy yo donde yo veía la batalla pero pero yo o sea era algo muy raro porque yo me yo estaba acostado ahí sin poderme mover sin sentir dolores sino más que un frío yo sentía un frío o sea pasó de sentir su cuerpo caliente en un segundo a un frío en cuestión de ponle cinco minutos diez minutos por mucho ya yo lo único que sentía era un frío mejor dicho que o sea no lo podía soportar aparte de oír los gritos de la batalla y entre hinchas escuchó alguna voz vio algo que no fuera de este plano que porque yo me lo imagino usted en esa escena ahí boca arriba con solo mover sus ojos es lo único que podía hacer claro viendo hinchas o viendo gritos pero vio algo o escuchó algo que usted dijo eso no es de este mundo alguien que le hablara vio algo extraño en ese instante en el instante en que me están auxiliando que paró el carrito este la ambulancia en ese instante la persona que me hablaba yo no le podía ver la cara a esa persona porque estaba a un lado me imagino a un costado no dos personas me montaron una tabla una a los pies y una a la cabecera cuando yo me acuestan y yo miro el rostro de esa persona ok del que lo está cargando atrás del que me está cargando atrás no le vi el rostro no tenía rostro era como una sombra negra que me ayudaba o sea la persona de atrás era una persona normal que decía no lo muevan no lo muevan pero la persona que estaba atrás es mío en mi cabecera no decía nada pero tampoco se veía nada únicamente sentía el frío y usted que en ese momento usted pensaba se le pasó por la mente decir ¿quién me está recogiendo? serán lo que uno ha oído en la vida ¿no? serán las almas del purgatorio serán unas sombras me llaman al infierno serán los ángeles bajaron por mí porque él dice yo tenía mis ojos oía los gritos de la pelea y usted ver que una sombra negra sin rostro lo alza miércoles usted que dijo me fui en ese momento yo solo pensaba para donde voy como me suben de espaldas a un carrito como les digo una camionetica yo no veo en que momento esa persona de atrás o que me llama la cabecera se baja o donde se hace yo solo veo la persona que me acompaña que me acompaña al centro médico yo no veo a nadie más cuando llego al centro médico y abro los ojos porque yo en ese instante tuve un micro sueño donde en ese instante no recuerdo nada de verdad o sea como si se hubiera desmayado en el carrito yo despierto y estoy en una habitación totalmente blanca pero está mi acompañante cuando usted habla de su acompañante es su amiga no resulta y pasa que yo tengo una hija y la mamá de mi hija fue a ese partido la mamá de mi hija fue a ese partido y cuando yo me despierto la que me está acompañando es la mamá de mi hija más nosotros no cruzábamos palabra yo me despierto en una habitación blanca con una sola camilla y está allá al lado mío y las únicas palabras que me dice antes de salir de la habitación es no se le olvide que Valentina nos está esperando y sale en ese momento suena como ilógico y todo y como de ignorantes pero los hinchas que llegaron a la batalla campal estaban buscando a los hinchas del equipo que yo apoyo apoyaba para rematarnos en el centro médico o sea seguían la pelea en el centro médico o sea yo único venía a las sombras de machetes por la habitación donde una enfermera se me acerca y me dice joven aquí no le podemos prestar nuestros servicios médicos porque lo que usted tiene no lo podemos tratar acá aquí tratamos es como la tensión como cosas leves pero usted ya tiene sus órganos por fuera porque pues el bus me explotó lo que yo había escuchado y eso usted se reventó me reventó yo tengo la cicatriz en el estómago entonces me dice lo vamos a remitir al hospital San Juan de Dios de Armenia pero no hay modo de sacarlo de acá porque los hinchas están foribundos afuera y usted sabe y lo terminan de matar y lo terminan de matar entonces ¿qué pasó en ese instante? dieron la única forma de sacarlo es taparlo con una sabana blanca como si usted fuera un muerto yo pues no podía hablar yo movía mis ojos exacta escasamente y la mamá de mi hija dice no importa lleve de muerlo yo creo que en el momento en que me cubren con esa manta blanca y me suben a la ambulancia para hallarme al otro hospital no sé qué tiempo duró pero siempre fue largo pero en ese momento yo comencé a bueno yo pensaba que lo de los pasos y eso que decían las abuelitas y eso usted recoge pasos eso yo decía eso es pura paja yo decía pues porque pero vea que no en el momento en que yo voy del centro médico perdón le interrumpo abierto usted antes de su accidente y todo alguna vez usted en su vida había una persona católica bueno crea Dios crea en Dios todo usted ha pensado alguna vez en qué había después de la muerte en su vida había pensado eso o nunca no yo no le ponía tanta tiza a eso porque yo decía que me gustaría experimentarlo pero viviéndolo o sea morirme pero vivirlo entonces lo que decían de recoger pasos y usted decía que eso esperar a que llegue el día de la muerte a ver qué sí sí porque decían eso que recue los pasos y que se vuelve y que se despide y que toca bueno yo no creía en eso yo creía ya bueno entonces usted lo montan en esa ambulancia con lo tapan con la sábana para sacarlo como si usted era muerto para que no lo atacara a nadie sí y qué sucede ahí ese camino fue largo largo porque yo no sentía ya el cuerpo ya lo caliente y lo frío que yo decía ya no había ya lo único que yo podía mover era mis ojos no Javier no había dolor no había dolor en el instante que es algo que uno se pregunta no porque uno como un ser humano y su cuerpo usted dice pues miércoles uno sí siente dolor desde una cortada que a usted lo está enviando al hospital cortado pues eso duele ahora usted reventado como dice Javier lo reventó un bus pero ya usted no sentía nada no yo no sentía nada yo pensaba saben que pensaba yo y eso o sea me da risa pensaba en mi moto porque yo dije o sea fue un accidente leve no sentía dolor no me dolía nada yo mi moto pero yo no podía decir mi moto mi moto sino yo mi moto usted se veía en la posición que me cuenta que está usted boca arriba en estas camillas usted no veía tampoco su cuerpo casi no veía nada no yo solo veía el techo de hecho porque usted para traten de hacer ejercicio usted tratar de ver su cuerpo estando acostado acá arriba solo moviendo los ojos no se da cuenta de pronto qué daños tiene usted no sabía su cuerpo usted no sabía si tenía las piernas no tenía usted no entienda por eso usted pensaba que era un accidente leve y usted decía mi moto mi moto entonces en ese momento en ese viaje digamos que haya durado una hora en ese trayecto del centro médico al hospital yo comienzo a tener muy presente a todos mis familiares tíos primos abuelos abuelas amigos amigas novias bueno lo que yo he vivido las personas que ya me había relacionado tanto así que en ese momento yo comienzo como cojo esta persona la analizo duro digamos cinco minutos cojo a la otra persona la analizo cinco minutos y llego al hospital cuando llego al hospital me está esperando o sea yo entro yo me bajan de la ambulancia yo solo miro hacia arriba y yo miro el cielo despejado eran tipo diez de la noche cielo totalmente despejado ok ahorita que están hablando de la luna cuando dijeron que la luna siempre es la cara que vemos cuando dicen que la la cara clarita yo solo veía la cara clarita de la luna no veía nada más en ese trayecto que entraba del parqueadero de la ambulancia a la sala de cirugía yo voy entrando y yo solo veo el techo miro el cielo y voy entrando techo 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 y una luz grandísima cuando yo abro los ojos bien y miro esa luz veo muchas sombras muchas sombras muchas sombras y una sombra de ellas me coloca una se me acerca así y me pone una careta en la en la cara en la cara antes de que me la colocara en ese momento como pude no sé cómo moví mis brazos y me quito la camiseta que yo llevaba del equipo porque la iban a romper para para poderme hacer la cirugía o yo me la quito y la pongo a un lado se la entrego a la persona a la mamá la entrego y tampoco yo no sé de dónde saqué fuerzas porque yo no me podía mover pero me quito la camiseta la entrego me pone la careta y tan pronto me pone la careta se despliega mi alma yo me veo ahí veo que habían nueve médicos y mi acompañante pero yo estaba viéndome pero yo estaba de pie pero yo estaba con la misma ropa que estaba estaba vestida entonces estaba bien como había regresado del partido normal con mi pantalón mis zapatillas mi camiseta mi gorra pero el que estaba acostado era yo también entonces yo comienzo a ver que los médicos se miran el uno al otro y solo veía el no no y le decían a mi acompañante que saliera y la sacaron de la sala entonces yo veo como esta persona sale de la sala los médicos se reúnen alrededor mío y comienzan a hacerme el procedimiento usted se quedó ahí quieto usted trataba de hablarle a los médicos usted trataba de usted a usted mismo yo me hablaba a mi mismo usted se veía ahí con la máscara si y yo me decía y por primera vez vio su cuerpo realmente como estaba como estaba yo cuando me van a empezar a practicar la el procedimiento que me van a hacer comienzo a verme pero no en la camilla ya yo no veía eso ya yo no estaba al frente de la camilla ya no estaba no habían médicos no había camilla no había hospital ¿qué había a su alrededor? ¿qué veía usted? yo estaba en mi nacimiento ¿usted estaba viendo entonces su parto? digámoslo así viajó o sea ¿usted en ese instante usted en mi nacimiento? no, más que mi parto no, yo estaba en los brazos de mi madre ok mi mamá estaba con un niño de brazos ese era yo usted suponía que era usted no, yo no sabía quién era hasta que lo vi yo me vi o sea yo me le acerco ahí fue es cuando le digo que los pasos ¿no? entiendo cuál es el devolverse los pasos el recorrer los pasos que no ha tenido en la vida o sea usted abandonó el hospital todo y viaja como usted dice su alma digamos que viajé a la fecha de mi nacimiento se regresó ese momento yo llego y yo hablaba le hablaba a esas personas en ese momento le hablaba a mi mamá a mi papá ellos no me oían pero yo hablaba y yo ey 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 bueno trataba de hablarles yo me veía y yo por un momento cierro los ojos o sea mi alma o yo cierro los ojos y cuando los abro ya no estoy ahí ya estoy en mi bautizo entonces lo que yo veía antes en fotos en el álbum fotográfico esos episodios los estoy viviendo pero yo lo estoy mirando y miro como me bautizan miro en la iglesia veo a que están mis abuelos o sea mis padrinos veo todo alrededor veo como me echan el agua bendita le hago una pregunta veía usted cosas que la otra yo hablaba de esto con un médico veía usted cosas que usted nunca había visto en las fotos si porque la otra alguien me decía a mi me decía hablamos de tema de la muerte y yo le decía que hay personas que creían personas que han muerto por segundos o minutos y vuelven y el médico me da unos nombres que no recuerdo pero me hablaba de algo que sucede y es que el cerebro tiene obviamente los recuerdos de lo que hemos visto que muchas veces no logramos acordarnos pero es como un cajón y va guardando un discuro que guarda todo lo que hemos visto en la vida y él me decía mire posiblemente en esos momentos cuando la persona cree haber muerto no es que haya muerto está al borde de la muerte pero algunos órganos todavía están y el cerebro empieza a traer todo esto a su mente y él piensa que está allá lo que pasa es que está trayendo como sacando toda la ropa del cajón y ahí es cuando empieza a ver el bautizo el matrimonio cuando tuvo su hija cuando estuvo me decía empieza a recordar muchas veces las cosas alegres y las trae pero entonces por eso le hacía esa pregunta clave a Javier porque de pronto si él dijera no yo todo lo que empecé a ver lo había visto en fotos de pronto si puede es una explicación médica que dice él se empieza a acordar todo lo que vio pero interesante que usted me dice vio cosas que usted nunca había visto sí claro entonces exacto ahí es donde uno dice y le hago la pregunta a los que oyen qué pasa en ese momento o sea estaría muerto porque empieza a recordar cosas que él no había visto diferente de uno recordar repito la foto que él vio y dice bueno pero él dice yo estaba en el bautizo y veía a toda la gente cosas que no estaban en las fotos empezó por el cuando él estaba en brazos de la mamá luego el bautizo y qué siguió pasando seguían episodios seguía la primera comunión y ponle que ok la primera comunión son como ustedes fotos pero unas normalitas pero de cosas que yo digamos no recordaba haber pasado ni personas que hoy en día voy en el carro voy en el bus donde vaya y veo y siento el el como ey esa persona estuvo en mi fiesta pero yo no sé quién es esa persona pero yo la vi entonces yo comienzo a ver todos esos episodios y cuando ya termino de ver lo que es mi bautizo mi primera comunión mi grado del colegio entonces yo veo una luz que sí existe la luz blanca pero yo la veía muy lejos y yo pongo un ejemplo como le cuento a mis familiares es como cuando tú llegas a un portal del transmilenio y tienes que ir a cierta parada y al alimentador hace ciertas paradas cierto para llegar allá ese era mi camino yo tenía que llegar a esa luz y cada parada era el bautizo el grado y iba a llegar y usted veía allá al fondo ese resplandor esa luz blanca entonces yo comienzo a acordarme o sea paso esos episodios y ya comienzo a enfocarme más es después del episodio que fue el nacimiento de mi hija ya comienzo es como todo lo que yo paso y todo lo que yo recuerdo en torno a mi mamá y a mi hija no más nada más yo no preguntaba por nadie más en mi sueño digamos lo que fue por allá sino mi mamá y mi hija entonces yo esa luz blanca voy llegando y ya comienzo a escuchar mi nombre mi nombre en sí Javier y cada vez que yo escuchaba mi nombre estaba más cerca de esa luz blanca yo voy llegando a la luz blanca ¿reconocía esa voz? no ¿quién lo llamaba? no ¿era un hombre? no era una mujer ok era una voz femenina que me decía Javier y no sé cuál yo digo no sé yo pienso que tal vez era una de mis dos abuelas que son los únicos seres que yo he perdido y la voz era femenina ok cuando yo voy llegando a esa luz y estoy tan cerca ya de tocar la mano porque sale una mano como para cogerme o sea una mano de la luz una mano de la luz sale y yo acerca la voy a coger en ese momento siento un jalonazo hacia atrás y cuando yo jalo hacia atrás despierto en la camilla y el médico me tiene así de la cara me dice Javier reaccionen nos perdemos necesitamos no me habían podido hacer nada ¿por qué? porque el cuerpo estaba inconsciente porque había fallecido en ese momento no podían practicarme nada hacer un procedimiento entonces decían porque pues no daba señal de vida al cuerpo entonces me estaban reanimando cuando yo despierto cuando yo siento el jalonazo es que me están haciendo reanimación entonces yo quedo donde ya casi iba a coger la mano pero cuando siento el jalonazo y abro mis ojos ya me dicen que necesitan colocarme otra vez la careta pero yo ya estaba perdiendo el oído yo ya no escuchaba lo que me decía el médico yo escuchaba muy poco y me hablaban muy de cerca al oído me colocan la careta y otra vez vuelvo a donde había quedado lo vuelven a meter en el sueño digámoslo así otra vez me debo el cuerpo pero luego igualito únicamente yo bebía mucha sangre y gente corría para un lado y para el otro pero entonces ya yo veía digamos la luz y veía mi cuerpo y no sabía para dónde coger yo quedé como en ese momento donde tú llegas en una carretera y no sabes si tienes que girar a la izquierda o a la derecha tenía usted dos caminos estaba su cuerpo y la luz blanca al otro lado y lo curioso es que mi alma no cogía para ningún lado quedó ahí usted quería coger para algún lado para la luz blanca usted quería coger para la luz blanca pero no se movía no me movía o sea yo me iba hacia allá pero no movía hacia ningún lado no tenía más recuerdos quedé como en blanco solo veía una luz blanca y solo veía mi cuerpo ya acostado botando sangre por los oídos por la nariz por los ojos por todo lado porque me había reventado el luz entonces no sé no sé qué pasó ahí hay un momento otro que dé ahí pierdo lo que es decirles qué pasó ahí ahí la noción del tiempo ya quedó como como en el vacío y despierto despierto ya había pasado un día había pasado un día ya cuando despierto y estoy en una camilla no sé en qué momento o cómo fue o pues solo sé que había pasado un día y despierto despierto con el mínimo movimiento otra vez sus ojos mis ojos y lo primero que ven mis ojos es el reflejo de mi mamá que ya estaba allá ya estaba allá entonces yo intento moverme y pararme porque pues yo pensaba que el alma lo que caminó lo que se desplazaba era yo era normal yo o sea que tú tenías todavía la sensación de movimiento sí entonces yo intento moverme y el movimiento era mínimo los ojos como les dijo el habla al mínimo yo perdí cuando ya me en sí perdí lo que fue el sentido de la vista pues porque por el ojo derecho no veía por el izquierdo veía doble a blanco y negro solo yo diferenciaba el reflejo de mi mamá la silueta no tenía movimiento no tenía olfato ni gusto ni oído entonces yo pensaba y sentía que no estaba en mí mismo porque como no reaccionaba mi cuerpo a ningún estímulo se le pasó por la mente que usted estaba muerto sí o sea por más de que viera las sombras de su mamá usted dijo esto es lo que pasa después de la muerte sí con la diferencia que al pasar unos días comenzó a repetirse otra vez los episodios que había vivido cuando se desplegó el al otra vez y yo quedaba de un momento a otro cuando tenía que dormirme porque tenía que darme el medicamento de dormir yo quedaba cada vez que me dormía me iba y tenían que reanimar porque no soportaba el cuerpo el sueño yo dormía pero tan pronto cerraba los ojos adiós yo quiero hacer una pregunta Javier en medio de esos puntos de reanimación que en parte también a nivel físico también el cuerpo se deteriora el sistema cerebral obviamente los hemisferios y muchas funcionalidades que tienen que hay un especial que es cuando se desarrolla mucho más por eso en los episodios las imágenes vividas de lo real obviamente la situación que estabas pasando en medio de eso bueno no sé si pronto me adelanto lograste ir a algún punto de pronto ejemplo yo estar acá dormí o bueno sucedió esto y si mi hija estoy allá digamos acá en Bogotá y estoy ejemplo allá en Cali lograste ir a un punto digamos donde vi a mi hija la vi así pero ya no me veía pero se sabe que estaba viva pero no sé alguno digamos de esos desplazamientos o viaje astral que se le denomina que es a través del sueño si la inconsciencia yo en el programa te llegó a pasar eso si en donde se rectificó si tu hija estaba así vestida o estaba tal persona así y estuviste ahí ponle cuidado que si yo ya cuando estaba más estable cuando me pasaron esos episodios de sueño que me iba otra vez comencé a devolver pasos pero ya no eran episodios de bautizo de eso no ya era yo como estaba y donde estaba entonces yo cuando comienzo a irme entonces yo ya me veo en el hotel donde me quedé en el bus que que había cerca a mí el bus que me atropelló y me dicen los médicos y me dicen mi mamá que cuando yo me dormía lo único que gritaba era sáquenme debajo del bus dormido como si tuviera una pesadilla si con tener la pesadilla y tras esa pesadilla venía la falta de aire falta de oxígeno y ahí era donde y muchas veces no lo había dicho nunca lo dije porque pues yo pensaba que no pero ya que me lo dice Javier si yo vine a Bogotá y yo vine al apartamento y yo vi a mi hija pero yo no la vi como estaba tal cual yo la vi más pequeña como si hubiera viajado usted al pasado si yo la vi estaba mi hermana estaba mi hija estaba mi papá estaban ellos ahí en el apartamento yo les hablaba pero no me oían únicamente yo veía como mi hermana lloraba y doblaba mi ropa entonces si recorre uno los pasos si vuelve a uno o sea ya creyó lo que decía su abuelita si que recorre los pasos y comienza uno a a ver de que forma lleva la vida ahí en ese momento no después uno se da cuenta de que quiere la vida ahí y yo dije si vuelvo ya sé lo que no tengo que hacer ya sé lo que tengo que hacer pero en ese momento yo no sabía si estaba vivo o no porque yo me veía tal cual y yo cuando me despertaba pensaba que era una pesadilla porque yo no creía aún que yo estaba ahí porque yo siempre o sea como que yo asimilaba únicamente era el cómo me veía cuando me desplegaba más no el cómo estaba en el momento pero hay una parte que tú decías que viste a tu hermana digamos doblando la ropa y llorando digamos eso pudo haber sido digamos el miedo me pensaría yo que fue un episodio que él vivió o sea aparte de recoger sus pasos o no en donde vio a su hermana digamos a recoger es como sale entre la noticia sobre vivió vivió etcétera porque gana más la parte médica ¿cierto? sí le animemos etcétera donde esos puntos porque nunca entraste a un estado de coma ni nada sino es obviamente como que duerme pero o sea sus sentidos digamos están activos también a nivel médico o a nivel científico muchos aparatos que hoy en día existen y sirven para ello también a través de la ciencia médica pero se logró ver eso ¿no? de que donde muchas personas van ven lo que tienen que ver pero no hay una aceptación como de lo físico a lo espiritual porque él caminaba entonces entra la psiquis del cerebro entra el contra de lo físico y saber que no podías mover absolutamente nada es que ni un dedo ¿cuánto más o menos se duró a nivel médico una recuperación y cuántos viajes más o bueno que otros tipos de síntomas no sino quirúrgicas volviste a escuchar esa voz que te decía Javier de esta mujer sí en ese momento cuando yo les cuento que ya estoy medio estable únicamente me habían practicado la cirugía la parotomía que es la de los intestinos pero me hacían falta dos cirugías que fue la de la columna yo tuve dos cirugías donde la primera cirugía duró 18 horas y ahí fue cuando toqué esa mano donde estuve más allá que acá y donde me di cuenta que estaba muerto porque cuando me hacen esa cirugía con mi médula espinal se seccionó en dos no he llegado suficiente oxígeno al cerebro ningún médico me quería hacer cirugía porque decía que mi cuerpo no asimil no podría superar eso efectivamente hizo falta como no llegaba suficiente oxígeno al cerebro pues chavo paciente entonces yo me vuelvo a ver otra vez en una sala me vuelvo a ver con más médicos con anestesiólogos cirujanos neurocirujanos médicos de columna médicos de todo eran muchos médicos y otra vez me veía yo y otra vez volví a pasar lo mismo y otra vez volví a ver los pasos pero el alma no quería volver volvió yo digo por un propósito pero no quería volver tanto así que esta cirugía salió bien bueno logré despertar pero que a los seis días por un mal procedimiento de otra persona esa cirugía se perdió y tocó volver a entrar a cirugía donde duró 14 horas donde no sabían si operarme porque me decían que lo más probable era que yo quedara en un estado vegetativo estado vegetal donde efectivamente el cuerpo no reaccionaba no reaccionó no podía respirar donde una vez más confirmé que si estaba muerto y cuando Javier dice que pronto no querías volver no escuchaste de pronto alguna voz de alguna parte que te dijera por ejemplo tienes que volver nuevamente al cuerpo yo solo escuchaba las risas de mi hija las risas eso era y yo quería llegar a donde estaban las risas de mi hija ya no seguía la mano solo se escuchaban las risas escuchaban risas risas de Valentina y comencé a seguir esas risas comencé a seguir esas risas y desperté desperté Javier Acosta nos cuenta su historia de vida que usted sacará su conclusión si él estuvo muerto por unos minutos unos segundos si no estuvo muerto pero es la historia que él nos cuenta de lo que él vio vivió en esos minutos que mientras estaba en una cirugía médico salvando la vida lo que él vio él recorrió recoger sus pasos luego ver la luz blanca luego volver a su cuerpo en sí despertar tener luego muchas más cirugías oír en momentos la risa de su hija todas estas señas que le decían que se quedara hoy por hoy Javier usted ¿por qué cree que está vivo? un propósito un propósito ¿por qué? porque cuando yo otra vez estoy como más estable ya después comienzo a recuperar un poquitico de movimiento y él habla yo le decía a las enfermeras que por favor me desconectara que yo no los médicos me decían no va a volver a caminar no se va a volver a sentar usted va a permanecer acostado a usted a mí me bañaban me limpiaban me daban de comer para dormir me giraban cada hora y media yo decía ¿para qué me quedo yo si no sirvo para nada? ¿cierto? que es una pregunta que yo creo muchas personas se han hecho en la vida ¿qué pasaría el día que a usted le digan que va a quedar una silla a ruedas o en una cama acostado parapléjico que mucha gente dice yo pediría que me desconectaran que no quedara con vida como el que pierde la visión también una parte menos índole de su cuarto exacto es diferente porque muchas veces las personas dicen es diferente cuando usted nace de pronto sin la vista o algo porque hace en su mundo y es su mundo y se adapta a él pero hay personas que dicen uy no yo si me quedo sin caminar o pierdo las piernas o pierdo la vista ni eso es mejor que mejor dicho me vaya y eso lo decía Javier decía desconecteme porque yo ¿para qué carajos? acostado y muchos lo ven como siendo el encarte de otro exactamente o sea convertirse en el encarte suena feo pero muchas personas que han pasado por esto dicen yo me siento encarte de mi hija de mis hermanos de mi mamá teniendo que voltearme al dormir dándome comer limpiándome bañándome entonces la gente dice ¿para qué? mejor vámonos lléeme no sé qué sigue después pero quiero morirme usted decía eso claro claro porque si yo me veía caminando cuando mi alma se despliega para qué me voy a quedar botado en una cama yo prefiero estar allá le iba mejor como alma claro porque usted caminaba y podía estar donde yo quisiera como un fantasma exacto en cambio en vida estaba hecho un vegetal en ese instante ¿y qué pasó? ¿qué pasó? que no lo hacía ninguna enfermera yo les decía vea ponga mi nombre ahí tiene mi huella yo voy la autorización hágalo ¿por qué no lo hacen? si está uno en todo su derecho y los enfermeros que me puso Dios ahí al lado porque esos son angelitos me decían a mí usted tiene un propósito en la vida si usted está vivo es por algo no todo el mundo le pasa un bus por encima y queda vivo y queda vivo como dice usted tiene una misión yo le hago una pregunta los médicos le dijeron a usted que usted no iba a caminar ni nada y aquí Master of Flames hace una buena pregunta dice ¿qué siente? ah bueno dice él escribe como si le pasó a él porque dice sé que se siente que los médicos te digan que no vas a volver a caminar pero luego romper el pronóstico ¿usted habló con los médicos? o sea cuando un médico le dice a uno usted no va a volver a digamos a estar acostado yo ahorita aquí lo veo sentado en su silla ¿usted ha hablado con los médicos? ¿qué le han dicho ellos? porque oír de la palabra un médico decir un milagro es raro sí ¿cierto? el médico no va a decir es milagro sino el médico daría otro punto científico sí total no va a decir no eso hermano eso fue el milagro de Dios que lo puso usted en Tarse ¿qué le dijeron los médicos después? a mí los médicos aún cuando yo llego a una consulta porque no siempre me ve el mismo médico y miran mi historia clínica no me creen lo que me pasó miran los papeles y dicen ¿usted le pasó esto? no creo ¿usted se ve bien? entonces los médicos ponenle cuidado que yo a mí me dicen que no me voy a volver a sentar ni nada recién llego acá a Bogotá y tengo la primera cita con la clínica del dolor llego contento en mi silla sentado por primera vez sentado defendiéndome en una silla y este doctor lo único que hace es decirme mirando mis papeles hágase a la idea que usted no va a volver a caminar que usted va a estar en esa silla de milagro entonces todo el ánimo que yo había tenido otra vez ¡pum! para el suelo entonces los médicos siempre van ya entiendo porque dicen matazanos porque uno puede estar lo más sano pero con un diagnóstico de ellos y uno en una situación en un estado como el que yo me encuentro uno se vuelve muy vulnerable a los sentimientos ¿sí? donde uno donde antes a usted le decían pepupá y le valía pero donde hoy en día le dicen una cosita claro porque está en el peor estado está en el estado más yo diría que delicado después de una experiencia como estas y que otra persona llegue y le diga a uno usted no va a volver para hacer esa silla de ruedas yo creo que es como una daga en el corazón además recordemos que por ética tanto profesional tú sabes que hay médicos que sí son creyentes a esto sí, sí, claro yo los he visto y todo el cuento ya está el médico bien energético y todo el día dice que tiene su doctorado pero por ética profesional y pues no y porque la misma ciencia y la misma medicina es como el soldado o sea te toca y punto y ya nada que hacer y ya porque le tienen que ganarse el paciente si tú le das un leve solo ilusión al paciente yo creo que tú vas a caminar te ganas el paciente y yo me gano una demanda y la clínica o sea todo es por ética también y lo que hablaba Javier de lo que le decía a las enfermeras que los conectaran pues eso sí es prohibido ¿no? eso la ley aún aquí no lo acepta la famosa eutanasia que es cuando la persona dice venga yo quiero que me maten aquí no es permitido acá no es permitido así usted lo pida como paciente o lo pida como familiar si usted ve a su hijo a su hermana a su mamá conectada a mil aparatos y le dicen que todavía hay un pronóstico pequeño el cerebro responde algo o algo no lo pueden desconectar eso es muy complicado porque eso es la decisión de los médicos algo pero uno decir no venga yo prefiero no ver a mi hijo así porque solamente mueve los ojos venga hágame un favor matelo así el firme y ponga huella no eso no eso no se puede es algo que se ha estudiado muchas veces de como hay personas que uno dice deberían dejarlo descansar ¿no? la famosa frase miren descansar a la persona pobrecito solo mueve los ojos una cama no o sea no hace nada pero por ley no se puede dicen tiene vida pues claro ejemplo tiene vida y no pueden hacer no lo pueden así la gente lo pide a la familia usted mismo puede hablar y decir desconecteme entonces quería correr eso a Javier porque él decía yo pongo mi huella pero eso aquí no está eso era lo que se me pasaba por la mente yo decía ah no claro y a mucha gente y a uno se le pasa por la mente tristemente cuando suena feo pero el día de mañana ver un familiar postrado en una cama sufriendo a veces las personas rezan para que se muera yo le voy a poner un ejemplo muy puntual mi hermanita que en paz descanse ella duró unos días en una cama y le decían a mi mamá que ella iba a quedar como un vegetal mi mamá rezó para que se muriera porque no podían desconectarla ¿no? decían y ahí sí como dice Javier los médicos muy fuertes ya estamos tratando de salvarla pero lo más probable es que si la lleguemos a salvar quede con algún retraso o quede con algo porque sufrió una fiebre muy fuerte y mi mamá lo único que me cuenta a mí me dice yo fui a una iglesia y pedí que se muriera porque suena muy fuerte ¿no? pero mi mamá decía yo no quería verla a ella sufriendo nosotros bueno la cuidamos y todo pero ella y mi mamá decía yo lo que empecé es que era una niña chiquita va a sufrir en su vida el ver que no puede pararse de una cama el ver que sus hermanos o sea entonces suena suena muy fuerte pero yo creo que más de uno cuando ha tenido un familiar alguien un ser querido en esa situación obviamente está la esperanza de que se salve pero cuando a usted le dicen por más de que se salve va a quedar como un vegetal o algo yo creo que más de uno ha rezado para que en paz descanse es fuerte y Javier nos cuenta él pedía eso porque la situación que está viviendo pero la conclusión de él él dice mire una misión un pronóstico porque hasta los médicos le decían hermano usted no volverá a sentarse hoy está aquí en la mega sentado con nosotros contando su historia y diciendo bueno si estoy aquí es por algo ¿usted cree en eso? ¿usted cree que la gente cuando se salva así como usted usted es un me perdono usarlo de ejemplo pero es un ejemplo perfecto por todo lo que pasó y es donde uno dice ¿se salvó? es por algo ¿usted cree en eso? así como la gente que se resbala se snuca y se muere ¿qué es el otro? dice le tocaba eso no fue que porque el piso no le tocaba salió del baño y resbaló y se snucó y tenía una vida perfecta y la gente dice le tocaba ¿usted cree que a usted le tocaba estar vivo? sí si yo estoy acá estoy con un propósito y y como yo digo mi vida se partió en dos antes de y después de pero ese después de también se parte en dos entonces yo tengo un propósito y una meta la cual es a corto mediano y largo plazo y tengo que cumplirlas ¿quién cree que le dio esa oportunidad a usted? ¿Dios? Dios Dios porque yo entiendo que nosotros somos una maqueta como cuando estabas en el colegio entonces es una ciudad y tú eres ese Dios que si tú quieres esta casita acá la mueves si quieres este señor acá lo mueves así somos nosotros acá una maqueta y si Dios me quiere tener en este momento aquí en la mega sentado con ustedes compartiendo mi historia es porque Él quiere que yo esté en este momento la ley de causa de efecto la causalidad hay una razón para que estuvieras aquí exacto y yo digo después de todo lo que me pasó de por lo que he pasado y como les digo antes era duro usted me preguntaba qué pasó y el llanto no me dejaba contarle mi historia pero uno asimila las cosas y uno comienza a ver las cosas con un propósito y uno se vuelve un ejemplo de vida para los demás entonces mi meta yo la tengo más que clara cuál es mi propósito que es mi hija y mi familia que es con lo que uno en realidad cuenta en las buenas y en las malas y en todas entonces sí ni le pregunto dónde quedarían sus amigos hinchas no amigo el ratón del queso dice ni tampoco porque eso no es así se fueron amigos la familia amigos la familia y cuando estás tú en el mejor momento en lujos y placeres tienes compañía por doquier pero el día que usted tristemente y me perdona Javier queda usted en una silla o queda usted postrado en una cama o le diagnostican a usted una muerte una enfermedad terminal o es cuando usted voltea a mirar y dice quién viene a bañarme y ahí estará seguramente porque conozco familias que también hay familias que ahí sí como dicen hay personas que les toco unas familias que ni enemigos que ahí sí dicen enciérrenlo por allá en algún hospital los que lo dañan aquí no nos pongan es encarte he conocido casos de eso pero la mayoría se da cuenta en situaciones como esas que ahí sí como dicen la mamá es la mamá y el papá y los hermanos el núcleo familiar con el que tú convivas y de pronto un amigo por ahí pero lo que dice Javier es muy cierto usted cuando usted está pasando por bueno y eso le pasa a todo el mundo cuando usted está pasando por bueno y tiene fiesta hay muchos ahí haciendo fila tiene diversión tiene amigas tiene viajes ahí va a tener usted eso lleno pero usted quédese solito en su silla de ruedas en su casa y llame a un amigo a decirle venga sáqueme a una discoteca que hace rato no voy a ver quién va y lo recoge lo monta en un taxi porque lo lleva a rumbear lo carga lo lleva lo lleva al baño búsquelo entonces lo que dice Javier es muy cierto los amigos en la situación de él que tanto ratón del que soy chavo ahorita y creo que la fuerza que lo hace a usted vivir y todo independiente a su mamá y todo su hija ¿no? sí mi hija porque es que yo tengo un dicho puede sonar duro no pero es la realidad yo mi meta es otra vez estar de pie llevar a mi hija al parque no que mi hija me lleve a mí al parque esa es su meta los médicos hablando científicamente de caminar le han dicho que es imposible me dijeron que era imposible me dijeron que no podía caminar que no volvía a caminar y rompí el pronóstico ¿usted ahorita está caminando? pues por eso les decía que mi vida se partió en tres una antes de una después de entonces mi vida después de es cuando conozco mis terapias te conozco de Teletón donde uno desconoce todo este mundo uno desconoce que hay terapias donde usted vuelve a caminar ¿cierto? entonces resulta y pasa que Dios me puso el año pasado para noviembre un angelito que me presentó y me contactó con una persona de allá y yo entré de allá entré escasamente moviendo los brazos y eso y estoy esperando ustedes vieron Pandillas de Repa ¿cierto? Mateito él tiene unas prótesis que se llaman cafos que van de la cadera a la rodilla y de la rodilla al tobillo donde hace que la rodilla quede fija y usted pueda mantenerse de pie y con la cadera mandar los pies ok hace 15 días me tomaron las medidas para mis prótesis estoy esperando que me las entreguen para poder dar marcha porque la discapacidad está sin la cabeza o más entonces se rotó más de un diagnóstico médico por eso digo que yo creo en Dios total porque hay un Dios que le pone a uno pruebas pero no una más fuerte a la que tú no puedas superar entonces eso les cuento en ese en ese viaje estoy bueno pues Javier Acosta que ha venido a contarnos su historia de vida relacionada también a lo que vio al estar ahí con la muerte nos ha querido contar su historia y no solamente esa experiencia sino que pensemos digamos ahorita que tocará el tema que aquí es muy fuerte en Colombia repito el tema de los hinchas por ejemplo hombre sé que muchos me pueden oír pero hombre que saca usted con matarse otros por una camiseta que porque perdimos y nos golearon que porque el otro me gritó algo porque yo iba con mi camiseta puesta hermano la pelea la gana el que la evita si a usted le gritan algo por su camiseta pues bueno siga derecho y ya que sacan con matarse a salir a un partido y que es que yo tengo 15 estrellas y usted tiene 14 que importa si tiene 50 es que qué que la ganará usted como hincha al tener 100 estrellas o perder un partido es que qué nada si el mejor ejemplo son los jugadores un jugador de fútbol porque juega por su equipo y hace gol todo porque le están pagando es así de fácil porque recio un salario y le jugué madre porque son buenos y al final se lo lleva el equipo rival por unos pesos más y allá está haciéndole los goles a su equipo y esa es la función de él no va a decir ay no 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 qué pena no este equipo qué pena con esta hinchada tan grande yo irme al otro equipo a ganar más plata ni más faltaba es que yo le pago la rienda a todos estos hinchas que van en bus y me apoyan el jugador está durmiendo allá en su casa de lujo mientras va el parchecito allá en un bus pidiendo plata para la boleta y matándose a golpes por un jugador que está durmiendo facturando y que mañana le dicen oiga pasa mañana de millonario de santa fe lo máximo que le va a pasar a él es que lo chiflen en los primeros partidos la hinchada ay voltearé pasa a él y él qué va por su chequecito ah que me chiflaron y qué en 10 años no se harán de mí pero el hincha que decía aguantá hambre porque los conozco van se paran ahí cuando uno va a comprar su boletica venga regáleme unas manas para entrar al partido cogen esos buses los miércoles los fines de semana se gastan unos trayectos y aparte esos dan en la jeta bolet o sea uno bien mamado cogiendo un bus gorreando plata para entrar al estadio apoyar su equipo que pierda o gane y parse en la jeta ojalá pudiéramos ver los estadios llenos de colores y una barra gritando y celebrando porque ganaron déjelos de pronto no chivas brincamos nosotros y ganamos nosotros yo sé que a veces les entra por aquí y les sale por allá pero miren esta historia de Javier y el día mañana le puede suceder a usted uno a veces dice eso no me va a pasar a mí entonces yo sé que hay hinchas oyéndome hombre disfruten del fútbol es una guerra a mí me encanta y trato de ir al estadio y ojalá a mí me chita algún día vuelva a la APA a ver aquí en el Campina un millonario de América que era una delicia ver ese estadio mitad rojo mitad azul cuando yo iba chiquito que en la época el superhincha acordaraba cuando jugaba Diosmario Ramírez y Lunari y nos atendían a veces nos ganastean 3-0 a la América y yo chiquito brincaba y disfrutaba con mi banderita y mi camiseta no estoy diciendo que en esa época no hubiera violencia sí sí la vio siempre pero ojalá algún día si algún día yo llego a tener un hijo le pueda poner una camiseta al equipo que él quiera y me diga papá lleme al estadio y yo qué tal decirle no mío pero quítese la camiseta que allá de pronto nos tiran algo muy triste entonces primero un mensaje para los hinchas por favor del fútbol uno siempre dice fútbol en paz pero como que no lo asimilan y segundo para todos lo que dice Javier Acosta él dice tengo una misión me encanta oírlo de Javier que cómo se ha venido recuperando de decirle que se iba a quedar acostado después sentarse y ahora dice ya estoy listo para caminar con mis prótesis con lo que sea él quiere estar de pie llevar a su niña a un parque reírse con ella y que la niña vea a su papá caminando al lado de ella entonces a todos que nunca pierdan la esperanza crean en lo que crean crean en la medicina crean en un dios crean en lo no crean en nada pero de pronto quién sabe qué es lo que nos hace estar aquí en vida y eso es ser por algo entonces muchos mensajes para Javier que le sean muchos éxitos mucha fuerza gracias y tiene algo muy bueno Javier su hija lo felicito gracias y eso eso vale más que todo no tengo hijos es mi sueño pero bueno no se me ha dado pero hermano yo creo que su hija es la que lo va a hacer caminar lo va a hacer jugar con ella lo va a hacer feliz y mire cómo es la vida de bonita triste lo que usted pasó y lo que está viendo pero mire que antes ya estaba listo su motor que era su hija a lo mejor si usted sin su hija no estaría igual ahorita de pronto estaría acostado y diciendo yo ¿para qué me paro? ¿para qué? ¿para qué? ¿para irme a mi casa? ¿qué sí? ¿para televisión? en cambio usted pasó lo que pasó pero antes la vida no sé si un Dios o lo que sea le dijo usted se le viene esto pero fresco que su cura viene antes y su cura fue su hija y ahí va a estar su hija y seguramente su hija lo que usted ella después se lo va a volver cuidando al papá entonces que berraquera a ver me alegra estar aquí contando su historia no lo conocía fuerte historia de vida pero a la vez pues al final es triste pero nos llena de alegría saber esa berraquera que usted tiene esa fuerza y lo que decimos muchas veces nos quejamos por pendejadas desde hasta un barro en la cara hay que ser sinceros desde un gordito porque ahora todos tenemos que ser fit y mire Javier que hoy en día está luchando por caminar y está acá y dice y pues madre voy a ir a jugar al parque con mi hija Javier lo felicito gracias la fuerza que usted tiene y a lo mejor fue eso lo que lo salvó a usted esa fuerza por su hija de pronto ni los médicos si obviamente hacen su trabajo no estoy diciendo que no obviamente si claro pero creo que a veces lo que salva más a la gente es esa fuerza que no sabemos de donde sale si no sabemos de donde pero pero lo que lo levanta usted y lo que lo va a levantar literalmente entonces Javier pues mucha mucha suerte mucha berraquera y nada que disfrute a su familia disfrute a su hija y disfrute su vida claro que si bueno me alegra mucho que haya venido acá no y muchas gracias por la invitación y si quiere algunas palabras para cerrar pues para cerrar quiero decirles a los oyentes que que están en un estado de no discapacitados sino un estado de discapacidad sea el que sea sea una silla sea una cama sea una mano lo que sea o fuerza o voluntad ya a esas personas quiero decirles que que la vida sigue que la vida es una sola que vivan el cada día como si fuera el último que vivan el día a día el hoy que no piensen en un mañana porque el mañana no está no se sabe si llegue y no se preocupen por el ayer porque ese ya pasó que vivan el hoy y que den gracias a a lo que crean a Dios a a bueno que den gracias por lo que tienen que agradezcan por lo que tienen y no se quejen por lo que les hace falta pues sabemos personas que nos faltan muchas más cosas pero tratamos de de agradecer por lo por lo que tenemos en el momento entonces muchas gracias un placer haber compartido con ustedes mi historia y y para adelante todos que esto se puede esto es de propósitos de metas y de fuerza de voluntad que nos faltan que nos faltan